Chiquis, ¿saben una cosa? Este es un programa de radio que de repente te trae sorpresas y columnas que te encantan. Sorpresas te dan la vida. Así es este show radial. Y ahora vamos a hacer eso, ¿ok? Les vamos a traer una columna que es mensual y que sabemos que les encanta. Y es la columna de Más Allá del Cine Express. ¿Con quién? Hoy, con Manu Jiménez. ¿Cómo estás, Manu, querido amigo? Bienvenido de vuelta. ¡Holi! Seguimos sin poder lograr lasaña, ¿no? La teoría sigue en pie. ¿Por qué? Iba a arrancar diciendo eso. Hay una teoría que cada vez toma más fuerza y es que Manu y Lucas Giacomone son la misma persona. Todo lo parece indicar. Sí, evidentemente. Pará, ¿y ustedes están juntos en el mismo espacio físico? Sí, mirá, hagamos un hi-fi. Ahí está. No lo viste porque justo quedó afuera de plano. Sí, pero... Vamos de vuelta, a ver, ¿se ve? Mirá, estamos claros. Sí, sí, sí. Ahí está. Estamos ahí. Se ve, ahí está. Nosotros sí claramente no somos la misma persona. No como otros. Comprobado. ¿Están seguros, no? Sí. Lo que debes decir igual es que hoy te ves y te escuchás de una manera impecable. Cero problemas técnicos hoy, amigo. Es por Zoom. Es que Zoom es mi primer amor y funciona muy bien. Sí, sí, sí. Es una belleza. Hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí. Amigo, primero, antes de arrancar, quiero hacerte una pregunta que es clave porque hoy hay una grieta. Los martes son de grieta en este programa. Y hoy la grieta es bañarse a la noche o bañarse a la mañana. Topo recién nos contaba una anécdota, oyente él, que dice, chicas, vengan un día del estudio de la radio a la escuela de 2x2 metros en noviembre lleno de pibes a ver si se bañan mucho. Y le da la razón a nuestra operatriz, Lucía G. Conde, que es Tim no bañarse. Pero vos te bañás a la noche o a la mañana. Yo me baño a la noche porque me gusta entrar a las sábanas y estar limpio, hermano. Sí, como toda persona de Viena. Exacto. Como toda persona de Viena. No, nosotros nos bañamos a la noche, nosotros dos, pero del otro lado hay cierta operadora de este programa que prefiere, prefiere no bañarse, en verdad, digamos las cosas como son. Sí, pero si tiene que elegir, prefiere a la mañana. Pero si tiene que elegir, prefiere a la mañana. Lo que pasa es como que te metés a la cama, con todo el cansancio de todo sucio del día, es como que las sábanas pierden esa suavidad que tienen, el olor rico. Total. Me encanta, Manu, entonces que seas de nuestro team, hablas muy bien de vos y muy bien de nosotres a la misma vez. Así que gracias, Manu. Ahora sí, amigo, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Va a estar picante esta columna. Va a estar muy picante. Hoy traje un tema que, a ver, el título lo pensamos muchísimo, era bastante difícil. Yo al principio tiré como películas controversiales, dijimos hacerla de esa manera, pero Lucas tiró un tópico que fue aún mejor, más descriptivo, que es películas para no ver con tu profesor de catequesis, si es que tenés uno. Creo que esa es una buena descripción sobre esto. ¿Cómo se llevan ustedes con las películas controversiales? Las películas esas que son shockeantes, las miran o las miran, las eligen, ¿no? A mí todo lo que es controversial me... Te suma. Sí, me interpela. Sí, sí. A mí me van las controversiales, pero tengo momentos, Manu, ¿viste? Hay días donde estoy más para una controversial y hay otros días donde prefiero quizá evitar una escena que después se me quede en la mente y no me deje dormir. Sí, no es siempre. O sea, las películas controversiales no son las películas que uno elige una vez por semana. No, no, o todos los días, no. Pero, ¿cuál fue su primera experiencia de chicos viendo algo no debido? Como esas cosas que estás así viendo en el cable y si viene tu viejo o tu vieja, cambiás de canal porque decís que no me habían viendo esto. ¿Tiene algún recuerdo puntual que dicen, esta película fue como un choqueante de chicos? A mí no me pasó con películas eso, me pasó con... Me generaba mucho morbo y me gustaba mucho y un poco me calentaba cuando era chica. Y una vez mi papá me encontró viéndolo y me dijo, ¿qué haces viendo esto? Los videoclips de Marilyn Manson. Me pasaba mucho con Marilyn Manson. Marilyn Manson me generaba cosas muy raras cuando yo era chica y nada, que no estaban buenas. Pero bueno, tenía como eso, este sangre y cosas, sí, medio border y me gustaba un montón. A mí me pasó, Manu, con una peli que mi hermano había alquilado y que yo le puse play al VHS pensando que iba a ver Mi familia es un dibujo con mi héroe Dibu. Y terminé viendo la película Crash de David Cronenberg con gente garchando mientras choca porque les da para mayor placer tener un accidente mientras garchan. Una película que hoy no me puedo sacar de la cabeza, amigo. Yo confieso que de chico le tenía mucho miedo a Marilyn Manson, pero en serio, miedo genuino. Era una cosa como que aparecía en MTV y me parecía más terrible que una película de terror sus videoclips. A mí me gustaba mucho y una vez mi papá me dijo, ¿qué hacéis mirando esta porquería? Y yo no podía parar, no podía parar. ¿Y a vos con alguna peli te pasó? Sí. Mirá, yo voy a confesar algo, que los escuchantes del podcast ya lo saben. Y es que de chico no miraba películas animadas, no vi Tarzán, no vi El Rey León, no vi Bambi. Pero sí vi a mis 6, 7 años, empecé a ver La Masacre de Texas, empecé a ver Pesadilla en la calle Elm. Como que me crié con esas películas, porque mi madre no le chupaba un huevo, no le interesaba mucho saber qué era lo que miraba. Y eso me dio como una cuestión, ¿cómo decirlo? Como de capacidad para ver lo que sea sin asombrarme demasiado. Así que no tengo un recuerdo puntual de haberme shockeado mucho de chico, por lo menos. Ok, tenés un nivel de corrupción mental muy alto, muy elevado, Manu, muy elevado. Bueno, acá aparece Lu en el chat y nos dice, Izat a la madrugada. Bueno, traumático, ¿no? Uf, uf. Pero eso era un porno soft. Sí. Ah, no, eso era de Film Zone. Eso era de Film Zone. Izat tenía cosas más border, es verdad. Sí, sí, era más border. Sí. ¿Y ustedes creen que hay cosas que no deberían ser filmadas o no? No. No, yo creo que todo. Bueno, sí, no, 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 no. ¿Qué? A ver. No, no, hay cosas que no deberían ser filmadas. ¿Por ejemplo? No, digo, a nivel ficción, obviamente, no a nivel documental. A nivel ficción, cosas que... No, no, a nivel ficción no. Todo. Sí. Absolutamente todo. Todo se lo permite. Sí. Bueno, voy a empezar con una lista, voy a ir tirándoles tópicos con ciertas películas. Sí. Y quiero ver su reacción y quiero ver si las vieron. O sea, yo les describo el nombre de la película, la sinopsis y de ahí arrancamos la charla. Espectacular. La primera película es una bastante conocida, vamos a empezar por algo que es bastante ya hasta diría que un clásico de las películas shockeantes y es The Human Centiped, el Cien Pies Humano. Empecemos por lo básico. ¿La vieron esta película? Sí. Ay, sí. Las tres. No me mataste. La tenía borrada en mi mente, Manu. ¿Cómo? La tenía en mi mente anulada, la destrabaste, la desbloqueaste vos recién, la verdad. Por algo la había bloqueado, me parece. Me vi las tres. ¿De qué se trata? Uy, las tres. Básicamente, es fuerte ver las tres. Sí. Básicamente, es un tipo, un doctor con un aspecto bastante nazi. Particular. Que vive en una casa media moderna, parecida que tiene guita, no se entiende bien por qué. Probablemente por el simple hecho de que en algún momento era un médico de renombre. Y de repente dijo, che, quiero empezar a probar cositas nuevas. Se levantó medio creativo y dijo, me gustaría resolver algo, un experimento, y es saber si se puede crear un Cien Pies con humanos. De qué manera, uniendo, voy a hacer lo más gráfico y certero posible con la descripción, uniendo la boca de un humano con el culo de otro. El ano. Y que ese segundo humano se alimente de la caca de ese primero, y así sucesivamente, hasta ver cuántos pueden mantenerse con vida. Bien. ¿Qué les parece la sinopsis? Espectacular. Muy sana. Espectacular. Me parece muy sana. La dos es todavía más border, porque encima, el que hace el experimento, el médico, es un personaje mucho más particular. Como más gore, incluso el personaje. Como que en el primero es un médico cheto, o un poco más así sofisticado. Y es como un científico loco, pero más, entre muchas comillas, normalito. Ya el segundo es un chabón mucho más border. Ajá. Sí, y de hecho la segunda película, si recordás Tuti, está filmada con un criterio estético distinto. Es un blanco y negro, se ve un poco más hasta grotesca en algunas escenas. Exacto. Y la uno está filmada como mucho más amateur. Es como que la uno es una película más de, a ver, capaz le queda muy grande esta definición, pero es más narrativa. Mientras que la segunda es una película más que ya entendió que garpaba mucho lo shockeante. Y dijeron, vamos a hacerlo lo más shockeante que se pueda. Sí. ¿Qué opinás, Pato? Estoy traumatizado, la verdad. Estoy traumatizado con lo que me están compartiendo. Y eso que recién empezamos. Y eso que recién empezamos. La googleé recién, Manu, y yo me vi la primera, que tiene una calidad distinta que lo que veíamos en imágenes de las otras. La tercera retoma más la dinámica de la primera. Ah, ok. Como que la segunda... ¿En serio te viste las tres, Tuti? Sí, la puta madre. Para, quiero que expliques, Tuti, en qué contexto las viste y por qué las viste. Sí, fundamental, Manu, fundamental. La primera que vi fue justamente la segunda, que es la más hardcore, porque estábamos jodiendo con un grupo de amigues y como que alguien dijo, ay, esta película que se trata de este, este, y fue como, ¿qué, qué, qué? Me junté con un grupo de amigues y la vimos. Porque, nada, porque era gore y pintó esa. Y después me dio intriga y vi las otras dos porque además me habían dicho como que no eran tan borders como la segunda. Entonces dije, bueno, listo. Si ya me vi la peor, me puedo ver las otras dos. Y me vi las otras dos. Las otras dos me las vi sola. Ahora, estamos de acuerdo con que la tres es, sin lugar a dudas, la más polémica, delirante, absoluta. Es tipo como la que se vuelve de repente de nuevo amateur a nivel visual. Es como muy fea, pareciera una película costeada con poca plata. Y es como que tiene racismo. Y una escena, Pato, te le voy a describir esta escena porque sé que quizás te puede llegar al corazón. Una escena de violación donde a un tipo le hacen un agujero con un cuchillo en la panza y se lo cogen por ese agujero. Igual la segunda tiene una escena mucho peor que es la de la embarazada. O sea, la segunda tiene una embarazada que es parte del cien pies y que después medio que se logra escapar. Y medio que tiene al bebé ahí en una auto. Es una cosa muy asquerosa. Sin lugar a dudas. Y además tiene, la tres, tiene mucha, muchísima xenofobia, muchísima misoginia, racismo, todo. Y acá surge una pregunta que quería ver si podemos encontrar la respuesta. Y es, ¿ustedes creen que esta película, ¿creen que eso es valedero? Porque, a ver, hay que ser realistas. Esta película, pocas personas en el mundo no la conocen. Uno menciona, si en pie es humano, y ya te haces en la cabeza la imagen de todo lo que la película representa. Ahora bien, ¿tiene un sentido para ustedes? ¿Qué opinan de que el director... ¿El director es un tipo con el cual se puede juntar a uno a cenar y charlar? ¡No! Es justamente lo que te iba a decir. Yo con ese señor no quiero saber nada. Yo con ese señor quiero el mínimo contacto posible. Hasta verlo en público me daría miedo. No, pero en privado, en una casa, juntaron... ¡No! Imagínate ser la pareja de ese señor, ¿no? No, ni en pedo, ni en pedo. No, ¿te imaginás? No, olvídate. Igual acá, debo decir, has dado en el clavo, porque la oyencia este programa está bastante corrupta. Por ejemplo, llegan muchos... Me sirve, dice la Chippy. Y Topo dice, yo no me animé. Y dice, me voy a Urban Play. No, no te vayas a Urban Play, boludo. Quedate acá. Quedate, quedate, quedate. Pero lo está disfrutando la gente, toda esta cosa tan horrible que nos trajiste, Manu, hasta acá. Y que Tuti, al parecer, es bastante fan. A mí me encanta, estoy. A ver, Tuti, te voy a tirar un conceptito que viene reciclado de uno de los últimos episodios del podcast. Pero creo que se me ocurrió y puede servir acá. A ver. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís, eh? Esto con una mano en el corazón y con fundamentos. Amo este juego. Tener que ver todos los días de tu vida, durante un año, la trilogía completa, todos los días, de The Human Centipede. Sí. O tener una relación amorosa con el director de dicha película y presentárselo a tu familia y decirle, miren, este es mi nueva pareja. Tener que ver la trilogía todos los días por un año. Lejos. Todos los días. Te levantás a la mañana, pimba, play. No, sí. El año más feo de tu vida, el año más dramático. La peor relación de tu vida, ¿no? Igual mirá que le he presentado cada cosa a mi padre, pero... Nunca tanto, ¿no? Pero nunca tanto. No he llegado a tanto. Me asusta, Manu, a dónde podemos llegar después de haber arrancado con El Centipede. Mirá, y eso que arrancamos, para mí, bastante light. Sí. La siguiente película es también muy conocida. Quizás un poquito menos, un poquito, porque no hay tanta gente que se haya atrevido. Y es Aserbian Film. ¿La han escuchado mencionar por alguien? ¿La vieron? Cuénteme un poco eso. Me suena mucho el nombre, pero no la vi. No, no, no la juro. Manu, contame. Ah, mirá. Bueno, básicamente, desde la sinopsis es quizás un poco más tranquila, por así decirlo, que The Human Centipede. Es una película sobre un actor porno retirado, que era una superestrella que todo el mundo de la industria lo quieren volver a ver ahí actuando. Y un tipo cae de repente y le dice, mirá, tengo toda esta guita para vos si actuás una vez más en una película. Y el tipo dice, pero tanta plata, algo raro tiene que haber. Bueno, resulta que de a poco la película progresivamente te va mostrando lo que esta persona que le ofrecía plata estaba en realidad como pretendiendo de él. Y era actuar en escenas muy polémicas que pasan de, y esto es así, lo tengo que describir, lo siento, de coger a un bebé recién nacido hasta coger con, sí, o sea, más menores de edad, con gente que está muerta, que la tiene que asesinar antes. Ay, no, no, no. No. No le suena. No, por suerte. No. Por suerte, no me suena. ¿Cómo se llama? ¿Servian Film? Sí, a Servian Film. Esta película generó muchísima controversia al punto de que en algunos países está prohibida, no se puede ni descargar, ni ver, es medio un delito verla. Y tiene una particularidad, y es que está filmada como con un aspecto, a ver, no tiene el amateurismo de The Human Centipede, la 1. No tiene quizás el tono blanco y negro artístico de The Human Centipede 2, pero es como una cosa rara, todo en la oscuridad, está filmado, como que hay mucho. ¿Vieron esas películas donde se ve lo que está frente a la luz y después el fondo casi que ni se ve? O sea, es una película oscura, ya la trama es muy oscura. Bueno, sí. ¿Qué opinan así de la descripción? ¿Les tienta a verla o no? Sí, sí, re. No, no sé. Sí, me tienta a verla para empezar a verla, para ver cómo tratan el tema, cómo te introducen en todo eso que tiene que hacer el protagonista. La verdad que lo que más me llama es eso, cómo te lo muestran de una manera que se pueda aislar a lo largo de toda una película, ¿no? Eso es lo que me atrae, la verdad. Sí. A ver, yo voy a darles mi opinión sobre la película más o menos en términos cinematográficos, como qué valor tiene. Por un lado, ciertamente si la ves sin saber nada, sin tener la descripción que acabo de hacer sobre algunas escenas, es como que hace bien esto de progresivamente mostrarte hacia dónde va la peli. Bien. Como que está bien logrado esto, vos te enganchás y decís, che, pero ¿a dónde lo vas a llevar esto? De repente aparece una nena que es menor de edad y decís, ah, esto es un montón, pero falta mucha película, entonces ¿hasta dónde van a ir? Después aparece una mina que empieza a ser masacrada y él la tiene que coger mientras es masacrada, bueno. Y cada vez más decís, bueno, ¿hasta dónde el nivel de locura va a llegar? Y acá viene la parte que es como la escena, el clímax de la película, que si me permiten lo voy a describir porque después tengo una pregunta para hacerle a Pato en qué prefieres. ¿Qué les parece? Me encantó, dale. Por favor. Estamos. Bueno, la película termina con una escena, bueno, no termina, como que el clímax es con una escena donde el personaje principal, ya en un plano donde los directores de esta película porno dentro de la película, lo drogan, está como completamente ido, y tiene enfrente suyo en una cama a dos cuerpos. Él se empieza a coger a uno porque le dicen, cogetelo, y aparece su hermano y se coge al otro cuerpo. Resulta que el cuerpo que se está cogiendo a él es el cuerpo de su hijo menor de edad, un nene, y el cuerpo que está cogiendo a su hermano es su mujer. ¿What? Eso es como el clímax de la película. Ahora, Pato, ¿qué preferís? Ver esta película con un familiar tuyo, un familiar que crea que sos una persona de bien, o en una primera cita. ¡Uuuu! Primera cita, toda la vida. Toda la vida. ¿Y qué decís? Primera y primera cita. Mirá la peli que me recomendó Manu Jiménez, le voy a decir, así le voy a decir. No, muy fuerte, muy fuerte. Yo no la vi. No. ¿No la viste? No, no, sí, sí, digo, como vos tenés que decir yo no la vi. No te haces cal, claro, vos no te haces cal. No, yo no la vi. No sé de qué se trata. Esta es una recomendación que me hizo un amigo que se llama Manu Jiménez. Sí, que confió mucho, sabe un montón de cine. Sí, por supuesto, por supuesto. Bien, sí. Tiene un podcast. Yo tengo como sentimientos encontrados, porque es como que por un lado es extremadamente fuerte a un nivel superlativo, no va a ningún lado la película, porque hay películas que tienen un shock value muy grande, tipo, no sé, Saló, los 120 días de Sodoma, que es como un ícono de culto. Sí, claro. Pero es una película que tiene un contexto distinto y tiene un porqué narrativo. Acá es como que la película está puesta en función de esos momentos de shock. Bien. Y por un lado yo digo, está bueno que exista porque en un punto genera cosas en espectadores, la vas a ver y nunca te la vas a olvidar. Eso es un hecho. Seguramente. Ahora bien, la razón es por la cual no te la vas a olvidar y es como éticamente, a nivel moral también, es bastante complicado el asunto. Por eso me intrigaba mucho preguntarles a ustedes qué opinaban sobre poner encima el shock value o lo narrativo, lo shockeante o lo que te puede sumar a nivel, qué sé yo, como decirlo, a nivel más profesional, por así decirlo. A mí, yo tengo un único límite para Logore, que en realidad justamente es lo que busca Logore, superar todos los límites, que es como ya la pedofilia, ¿viste? Incesto, aparte de todo ahí. En esta hay de todo. Sí, ya ahí es como que no entro ni en pedo, ni desde la ficción, ni desde lo... Como no, 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 no puedo. Lo narrativo primero, me parece, lo narrativo ante todo. Siempre, 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 mano, siempre. Bueno, yo acá quiero hacer una recapitulación también, ya que estamos hablando sobre qué valor tienen estas películas. Yo creo, por ejemplo, que The Human Centipede es una idea bastante buena, o sea, como concepto, y dentro de todo, dentro de todo no es tan ofensivo como puede ser lo que acabo de describir de hacer en un film. Pero lo que pasó con The Human Centipede fue que ya en la 2 y en la 3, como... Como que dejó de tomarse muy en serio y descarriló por unos lados que quizás... Casi rozando la comedia también, incluso. De generar un shock más que de contar algo. Y perdió cualquier tipo de potencial que tendría para transformarse en, no te digo, una saga onda, el juego del miedo, que dentro de todo son películas que tienen violencia, pero como construían función de algo. Pero bueno, perdió esa oportunidad. En Aserian Film lo que ocurre es que está toda esta cuestión de algo que te impacta, pero realmente no va a ningún lado más que a eso. Entonces, es como que decís... Che, es claro. Como experimento, igualmente, es particular. Me intriga mucho saber, no sé ustedes qué piensan, en el momento donde surgió la charla de guión, ¿no? Con todo el equipo técnico. Y el tipo tuvo que leer todo lo que escribió. Y los productores dijeron, sí, sí, vamos a poner los miles de dólares para que vos filmes esto. ¿Cómo el tipo persuadió a esa gente para filmar esto? Bueno, Manu, de hecho, acá hay un comentario en relación a eso que dice, rompamos con lo de los directores, los psicópatas son los guionistas. Sí, sí, mucho cuidado. Sí, sí. Y acá preguntan si sos el Manu de siempre, porque la verdad que los temas que nos trajiste hoy, bastante polémico. Y Chibi también pregunta, ¿cuánto le pagaban por hacer todo eso al Servio, en la película? Ah, está bueno. Heavy, una fortuna. No, 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 es tremendo. Bueno, pero esto no se va, o sea, a ver, subió muchísimo la vara con el Servio en Film, pero ahora vamos a volver a bajar un poquito, tampoco mucho en realidad. La siguiente es una película de amor. ¿Les parece que haya con esa? Al fin, un poquito. Un poquito. Amor y Gore son dos cosas que no sé cómo bajar la mano. Amore. Le vamos a decir así. Amore. Bueno, a ver. Bueno, miren, el título ya es un poco romántico, se lo voy a decir, y ustedes van a poder tratar de dilucidar de qué va la película. Se llama Necromantic, la película. ¿Qué opinan? Opino, miedo. Puede ser mi opinión, puede ser la palabra miedo, puede opinar miedo. Sobre gustos no hay nada escrito. Uy, qué polé. Bien. Sí. Bueno, resulta que hay una pareja, que es como el eje principal de la historia, una pareja, donde el marido resulta que mata a una persona, él labura con cuerpos muertos en general, y un día una de las personas que muere, dice, la voy a llevar a casa, porque sentimos con mi mujer que falta algo para revivir la relación. No, no, no. Y lleva un cuerpo para poder, nada, hacerle cosas, ¿no? Sí. Y lo que ocurre, el conflicto de la película, es que esta mujer se termina enamorando de dicho cadáver, y él entra en una circunstancia donde dice, che, ¿y ahora yo qué hago? Quedé afuera, me dejaron afuera. Y todo esto en una imagen completamente grotesca, porque imagínense, esto filmado hace muchos años, en el filmico, y ustedes dirán, esta locura, tiene pies y cabeza, y no sé, pero hay como una secuela, y creo que está hasta incluso la 3 y la 4, o sea, como que extendieron con todo esta historia. Una banda. ¿Qué opinan de la sinopsis? ¿Qué les genera? Tierna, no una peli tierna. Hasta ahora me parece como que es la más... La más pasable, ¿no? Hasta acá. No sé si la más pasable, pero digo, de por sí es una trama que te llama. Digo, es una trama. O sea, al tipo lo dejan por un cadáver, digamos, ¿no? Tiene trama, me interesa. Sí, sí. Y ustedes dirán, bueno, a ver, como que a nivel, no sé cómo decirlo, sin que suene completamente extraño, pero bueno, a nivel coger con un muerto, ¿cómo hace la mujer? ¿Cómo se enamoró de él? Bueno, hay una escena completamente explícita. ¿Nos hemos enamorado de cada muerto igual? ¿O no? Bueno, también. ¿Quién no tiene muertos en el plazcar? Bueno, pero no me los garcho. Ella resuelve una idea bastante inteligente, bastante inteligente creo yo, que es agarra un tubo de PVC, se lo coloca al muerto en la entrepierna, y ¿saben qué es el detalle más lindo? Le pone un preservativo, porque lo importante es cuidarse, chicos. Gran mensaje, ey, gran mensaje. Che, qué lindo mensaje, Manu, gracias, ¿eh? Esto no fue en vano. Ven qué gran columnista, loco, aguante más allá del cine, boludo. Espectacular. Acá Pepe nos dice, si se quedó con el fiambre en vez del man, es porque de verdad estaba en la B todo. Sí, claro, ya venía mal esa pareja. O sea, de verdad estaban mal. Una crisis real de pareja. Me encantó. Nada, muy bueno. Pero, ¿por qué me interesa traer todas estas películas acá a colación? Eventualmente iba a ocurrir en el podcast, nunca ocurrió, porque bueno, Lucas mantiene ciertos estándares de ética, por lo general es el tipo más centrado. Porque a mí me interesa mucho esto del diálogo de hasta dónde se puede llevar una trama en términos de lo shockeante, y de qué manera, o sea, uno como espectador responde a eso. O sea, si lo estás viendo, estás contribuyendo a cualquier tipo de cine, si no la ves, pero querés, entendés como que hay una especie de cuestión dual donde decís, te pasó vos, Tutti, con The Humans and Tipped, viste una y dijiste, veo las otras dos, ¿o no? Y el morbo, ¿no? A lo que te puede llevar. Porque eso, no solamente el sin pies humano, también quiero recomendar una trilogía gore argentina, que se llama Trash, que es la primera Trash, la segunda Trash 2, Las tetas de Ana, y la tercera Trash 3, La concha de su madre, así en la trilogía. También venta de órganos, súper escatológica. Y bueno, somos morboses también, reconozcámoslo. Y está bueno también que podamos llevar el morbo a ese tipo de cuestiones y no a otras, tipo a la vida real, al mundo real. Entonces, bueno, que quede la ficción, nuestro morbo, de algún modo hay que sacarlo. Y qué mejor que mirando películas y no haciendo cualquier otra cosa. Sí, hay gente acá que dice, esos directores tendrían que estar en cana, nos manda acá a Augusto. No, no. Así, así, psicópata, llega del otro lado. Es ficción. Es ficción. Es pop para divertirse. A ver, a ver, yo creo que, no conozco a esas personas, a esos directores, quizás alguno de estos tres, si ustedes tienen que apostar y decir cuál es el director que está menos cuerdo entre el de Acervian Film, The Humans and Tipped y Necromantic. Acervian Film, lejos. Lejos. Ese chabón está en las malas. Sí. Pero en las malas, malísimas. En las malas, malísimas. En las últimas, me atrevo a decir. Estoy con vos, amiga, estoy con vos. Sí. Estoy con vos. ¿Qué opinas vos, Manu? Fuerte. A ver, yo creo que como una especie de redondeo sobre estas tres, como para ir cerrando este tema y después abrirles una última recomendación, ya más para, no sé, una cuestión de disfrutemos de un cine más, no te digo en serio, pero como algo que no es solamente por el morbo, pero para cerrar con estas tres. Yo creo que The Humans and Tipped, por un lado, lo que decía antes, tenía un cierto grado de potencial en términos de, bueno, cómo se puede explotar este conceptito, desbarranca, pero capaz en esto tú y vos me das la derecha, siento que es una película que para ver con amigos y pasar el rato, creo que funciona muy bien. Bien. Como que si uno tiene la convicción de que no pensás como en la película, si no sos racista, no sos xenófobo, no sos misófobo, no sos nada de eso y la ves por el simple hecho de entenderla como una cosa que es completamente bizarra y que no se entiende cómo se produjo, es un poco divertido, ¿o no? Coincido plenamente. Sí, a mí me encanta toda esta mierda. Las otras no sé si tanto, ¿no? No. Bueno, ahí va, vamos con las otras. Por otro lado, Necromantic yo creo que como experimento de una persona cinéfila que quiere expandir y entender un poco más la historia del cine y las cosas bizarras que se han hecho, creo que es un lindo experimento tratar de entender cómo eso se llevó a cabo. No creo que tenga Necromantic ningún tipo de valor a nivel audiovisual, como que la vas a ver y vas a decir, uh, sí, la verdad que acá hay un recurso, porque no es que es una película. Hay películas como, por ejemplo, de Lars von Trier que están filmadas con un cierto criterio muy elevado y decís, las veo y por más que tengan un shock value me dejan algo. Con Necromantic no te va a pasar y yo creo que a Necromantic la pongo en un lugar que, dijimos en Tipe, siendo una película para ver con amigos, Necromantic es una película para ver capaz que escenitas sueltas con una pareja y para de vuelta cagarte de risa o para mostrarle a alguien y ver cómo responde, en realidad. Ni siquiera me la tomo muy en serio bajo ningún sentido. Y a Serbian Film, ya para cerrar con esta trilogía de la muerte, yo creo que a Serbian Film es una película que ya depende mucho de uno si se atreve a decir, bueno, me intriga ver esto por una cuestión de entender por qué tanta gente habla al respecto. Y también está bueno como un parámetro, ¿no? Digo, si ustedes conocen a alguien y le dicen, che, mi peli favorita es a Serbian Film, es un lindo parámetro para decir, me alejo de acá. Me alejo de esta persona. Lo que hará de Instagram si venciar stories a esa persona, ¿no les parece? Adiós para siempre. Totalmente, Manu, totalmente. Coincido 100% en las tres descripciones, la verdad, de las tres de esta trilogía. Bueno, estamos en tiempo cumplido y tenés una recomendación para cerrar, nos dijiste, ¿no? Una de cierre. A ver. La última. A ver. Hay un conceptito que es el de la nueva ola de horror francés que se dio hace un montón de años. Pero la verdad que creo que sigue vigente. Es que en Francia de repente surgieron películas donde se manejaba un nivel de gore importante, pero con un nivel de criterio también igual de importante. Entonces, tengo dos películas para recomendar. Una de ellas es Martyrs, así como suena, Martyrs, con Y. Que, a ver, es una película con un final de esos que te dejan flayando a un nivel superlativo. Y a la vez está muy bien armada en términos de, ¿vieron cuando progresivamente vos te vas enganchando cada vez más y cada vez más y no podés soltar la película? Sí. Bueno, funciona mucho de esa manera. Mirá. Y por otro lado, una película más chiquita, que creo yo que es una linda película para ver un día de lluvia en el cual estés ahí encerrado en tu casa ya es de noche, Inside. Inside. La tiro así. Ay, ¿por qué me suena tanto? Te iba a decir, me resuena. Porque lo que ocurre, no es super gore, no matan a nadie, o sea, no es como lo que acabo de escribir antes con las tres películas que dije. Igual si hay un embarazador, ya me da impresión. ¿cómo decirlo? Hay mucha sangre, pero es más de el suspenso y un miedo genuino, un miedo a que alguien entre a tu casa y te pasen cosas. Entonces, Inside y Martyrs vendrían a hacer películas shockeantes para no ver con tu profe de catequesis, pero que tienen un valor a nivel cinematográfico que nada, para mí es importante. Bien, me encantó. Muy bueno. Me encantó. Y una que voy a recomendar, que no es gore gore ni en pedo, no está ni cerca, pero que viene un poco a colación de esto, que tiene que ver con los hackers, en la red oscura y qué sé yo, y hay un par de cosas ahí medio turbias, pero que se pasa, que también es más suspenso que otra cosa, es eliminar Amigo 2, porque es muy fácil de encontrar, está en Netflix, dura una horita y media. Sí, banco. No tiene, o sea, es la 2 de una, pero no tiene relación, digo, o sea. La podés ver sin problema. Es como la misma dinámica, pero la historia no tiene nada que ver una con la 2, y la 2 está muy buena, me la vi ayer, la recomiendo. Bien. Muy buena. Muy buena. Sí. Manu, vos también, vos estás que sí. Recontrabanco, fuerte. Si la pueden ver en una computadora, mejor, la experiencia es aún mejor. Ah, ¿en serio? Bueno. Opa, mira esa data que no tiene. Sí, porque en una computadora, te comés el flash de como que... De que estás en ese mood. ...que te ando tu compu, sí, tal cual. Ah, mirá, qué bueno. Me encantó ese dato. Muy bien, esas recomendaciones finales, y después les recuerdo a la gente, lo último que nos tiró fue Inside y Martyrs. Inside es del año 2016, y Martyrs es del año 2008, película francesa, ¿ok? Acá Pepe pregunta, ¿no sale una maratón de volver al futuro mejor? Pregunta con un poco de timidez. Sí, 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 es que acá dice cuando se hace el watch party de ya fue, y piden que por favor Manu no lo organice, nada más. Sí, nada más. Pero la vida es de contrastes, la otra vez les traje la guardería de papá. Es cierto. Es cierto. Hay que tener contrastes. Exacto, hay que tener contrastes, es un columnista con matices, Manu, eh. Manu, amigo, mil gracias, la verdad, este tema más allá del cine estuvo espectacular como todos, la gente lo disfruta un montonazo, llegan un montón de mensajes. Te mandamos un abrazo gigante, nos traumó y nos encantó a la vez, algo muy raro, algo muy particular. Este, mandale un abrazo enorme a Luquitas que lo extrañamos, ojalá podamos comprobar algún día que no son la misma persona, ¿no? La veo difícil. Gracias chicos, la paso siempre de día, así que gracias por la invitación. Un placer Manu, abrazo enorme. Ahí pasaba Manu Jiménez, sí, el columnista de Más Allá del Cine, que suele estar acompañado por Luca Giacomone, que, eh, nada, dicen por ahí que son la misma persona, y que por eso nunca tienen la posibilidad de salir juntos. Las malas lenguas. Dicen las malas lenguas, pero nosotros de las malas lenguas no nos colgamos. Gracias. 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 Gracias.